Preocupación primero, que no me dio el tiempo suficiente para que el gobernador incluso hiciera los análisis de las comprobaciones y la trayectoria. Dos, que se está simulando entonces un proceso y es una falta de respeto a quienes se inscriben en él. El convocar a un proceso, cerrar la convocatoria el jueves, el lunes a escondidas, el Congreso convocar a la que ya había sido designada, que desde antemano se dijo que era la que pudiera ser designada, y votarlo a deshoras.